Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Porque estoy contento de hacer aquí otro nuevo video Como ya verán, pues estoy aquí en Chicago Y como dicen el título, un día en Chicago Pues espero y podamos Pues hacer algo divertido Si quieren acompañar nuestra aventura, pues sigan viendo Bueno amigos, pues aquí venimos a asayunar Digo a comer Pendejo Al restaurante, ay caramba Y pues, vamos a entrar Si no hemos comido nada de descarte Y pues, acabo lo que... Todo lo que has dicho ya sabías Morales Bueno, aquí hay algo que no sabías Dos de los Atomic Bons no han hecho ¡Suscríbete al barcoma! ¡Suscríbete al barato al canal! ¡Hola amigos! Pues aquí estamos ya, aquí en el fútbol, aquí en Chicago. ¿Amigos? Sí, mis amigos. ¿Ah? Mis amigos. ¿Por qué? Mis amigos de YouTube. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Quieres saludarlo? ¿Amigos? Sí, Rekorin. Sí, por mi YouTube. Hola YouTube, soy Megan. Eso es genial, gracias. Gracias. Bye. Sí. Bueno, pues estamos aquí en el fútbol. Pues me tuve que cambiar porque mi mamá me tiró un coctel de camarón sin querer. Y pues estamos en Chicago. En Chicago otra vez. También estuve patinando por allá y no pude grabar porque no tenía nadie que me grabara. Pero mi mamá tomé algunos Snapchat y unos Instagram y se los voy a dejar. ¿Qué es tu YouTube? Sí, Manuel. Sí. Ok, voy a ver. Ok. Ok. Bueno, aquí haciendo amigos en Chicago. ¿Ama a Chicago? Sí, también. Es muy bonito. Es la primera vez que lo visito, aunque es de noche, pero por favor, sí me encanta mucho. Y lo siento amigos, estoy muy nervioso, pero es que toda la gente me mira aquí. Pero bueno, vamos a hacer unas tomas épicas, aunque no sea mucho, pero pues las de extremos. Primero años, el aviso. Guapa, la tide, tuve. Si suena y te ha venidos, la käpete. Mi debridesma. Música Bueno amigos, acabamos de terminar de tomar unas fotos aquí arriba Y pues ahora vamos a ir a la pulita de navidad Bye Y bueno amigos, pues aquí ya llegamos al hotel Porque pues ya era muy noche Y pues ya esperamos que regresar Porque hacía mucho frío además Entonces pues ya estamos aquí Y ahorita vamos a ir a buscar unas lavaduras Para poder lavar mi ropa Porque pues como les dije Mi mamá me tiró al hotel en camarona grande Y fue accidentalmente Pero pues por... Bueno amigos, pues pasó un rato desperté Entonces fui a nadar como a las 6 de la mañana Como a las 6 y media Me metí al cuarto como a las 7 y media Me baño y todo Y ya después bajé a desayunar Aquí les dejo un video que fue lo que desayuné Y bueno y ahorita ya Puntimos las maletas al carro y todo Y ahorita ya vamos a ir a otro lugar A unas tiendas Pues vamos Y bueno amigos, pues ya venimos a las tiendas Ya hice la primera compra Este... Estoy con mi mamá Y pues vamos a ver más tiendas Pues bueno amigos, pues ya salimos de las tiendas Y ahora vamos a ir a comer Vamos en camino para allá Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a comer Pues vamos a comer un rato Y después les cuento que dentro vamos a hacer restos Bueno amigos, pues ya terminamos de comer Ya nos vamos para la casa Todo bien, está haciendo mucho frío aquí Nos vemos allá en la casa Y despedimos Y bueno amigos de YouTube Pues ya no pude despedir el video El día que llegué Porque pues llegué muy cansado del viaje Y todo eso Pues ahora lo despiden unos tres días después Siento yo sé que es... ¿Me entienden? Y pues espero que les haya gustado Si fue así por favor regálenme un like Y ponganlo en sus favoritos Recuerden suscribirse y comentar Te pido por favor que me digas ¿Qué otro video quieres que suba en los próximos días? Hoy también tengo algo que contarles Súper rápido No sé si ustedes recuerdan En mi otro canal Bueno, el canal de Carlos y el mío Que subía videos allá Y pues yo puse 50 cosas sobre mí Bueno, pues ustedes saben que Mi youtuber favorito Que amiguió mucho y todo eso Y que hizo que yo estuviera aquí Y ustedes me conocieran a mí Que yo empezara con esto Y ustedes saben que pues Él es mi favorito La otra vez subí una foto Y me di cuenta que él tenía algo igual Entonces pues las junté y dije Pues voy a taggear algo No, voy a... Ya saben Yo taggeé y todo Y pues le dio like a mi foto Mira por qué Aquí le dejo la imagen Y le dio like Y me emocionó mucho, mucho, mucho En serio No saben cómo me sentí Y pues todos mis amigos igual Hasta se emocionaron ellos Y les digo Pues imagínate cómo voy a sentir yo Y bueno Pues solo quería contarles algo Que me pasó estos días Y bueno Pues ya saben Le like Y como dice mi abuelito A tu tarea Y como abogado Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!